Ya puedes descargar iOS 15 y estas son sus principales novedades. FaceTime es aún mejor creando un efecto de desenfoque en tus videollamadas y aislándote del ruido de fondo. Además, puedes invitar a gente a tu FaceTime, incluso si vienen de Android o Windows. Próximamente podrás ver series y escuchar música a la vez con tus amigos en una videollamada de FaceTime también. Sin importar lo lejos que estés, sentirás ese nuevo capítulo de tu serie favorita como si estuvierais juntos. Los modos de concentración llegan para que nadie te moleste mientras estés trabajando, en el gimnasio o durmiendo. Podrás personalizar las notificaciones que te entran e incluso las aplicaciones que ves en la pantalla de inicio. Tu Memoji ahora puede llevar ropa y la aplicación Mapas y Tiempo se han rediseñado por completo. Haz cosas tan locas como copiar el texto de una foto que hayas hecho e incluso traducirlo. Y cientos de novedades más. Venga, ¿has actualizado a iOS 15 tu iPhone ya?